Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 9-1-1 Hombre moribundo con aparece de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Feliz enemigo dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo lo que es muy duro es la prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctores ni aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis partidos, arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me dejes un electro shop, ey, de tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me de respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo lo que es muy duro es la prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Dale alivio a mi alma, indéstale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muerda Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sentí mi poema, se queda sin verso, sentí mi ilumina, la estrella en mi universo Y sin olvidar, va disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Control, necesitamos asistencia en el aire Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va Se nos va, se nos va, se nos va